Cuando un perro ataca, en tu opinión, que tienes tanta experiencia con los animales, cuando un perro ataca a alguien que se le acerca a su dueño, ¿crees que es porque realmente sabe que está defendiéndolo o pues falta de socializar? Yo creo que muchas veces falta de socialización. Los animales que viven en el campo o en sitios urbanos muy diferentes a los que viven en la ciudad. En la ciudad están acostumbrados a ver todo tipo de cosas, sonidos, experimentan muchas cosas diferentes. A un animal que está en un patio que no ve a veces ni gente, ni personas. Pues eso tienden a ser mejores guardianes porque están protegiendo su aire. Pero una perrita pequeño que está acostumbrada a estar caminando por la ciudad, ver diferentes cosas, escuchar sonidos de autos, de aviones, mira ahora mismo una motora. Están acostumbrados a eso, no van a atacar, no se van a asustar. Se quedan como normales, yo que más me asusto yo. Muy bien, muy bien. Ok Daniel, firma yo pie.